Música Fue intensa esa batalla, eh, aunque no me dieron ni una Fue intensa Que no hay nadie Aquí siempre hay que tener Estar atentos Que nadie, nadie, nadie Vamos muy bien, eh Solo falta uno por matar y ganamos No han ganado ni una estos Estos locos Música Música Mira Me voy a cuchillar Fue tan gracioso Estaba AFK AFK significa que estaba Pues, ah, fuera del teclado Ok, pues no nos tenemos nada que comprar No, me quedo con esta pistolita Que me encanta No, pues nada, tenemos mucho dinero, eh Vamos súper bien Es que la verdad cuando grabo, pa, pa, pa Me pongo al corriente Y todos los días Es que es bueno calentar Pues eso es lo que me dio Fuerza Y vida En mi vida No sé Por qué dije eso Pero no tiene Porque no tiene nada de sentido Ok, no hay que no sumarnos Le di a la pared Le di a otra Ok Se me mataron a un amigo Nada, nada Sí, está acá arriba Muéstrate Yo me voy aquí Cargamos No manches Es que No sé qué hacer Y me mata Es que mi amigo No se quiso ir conmigo, eh Y mira Está viendo Y no No quiere Pero aún así vamos muy bien Así que no me quejo, eh No me quejo Bátalo Perdimos la ronda Han ganado solo una No importa Vamos ganando Así que no me ofende nada Nos compramos el up Esto, esto, esto Granaditas También hay que siempre Llevar queblar Y casco Chaleco queblar Siempre hay que llevarlo Porque Sí Nos podemos morir muy rápidamente Y eso es también Lo que me ayuda Y porque nadie viene conmigo Más que el azulito No importa El azulito El azulito Con este lado Con solo un azulito Ya Es el color de la felicidad Eso qué Eso qué Muy bien Me lo mato Qué pro Ok Vamos aquí Bueno Pues no hay nadie Ok Nada Nada Bestia Bestia Eh Yo primero Ayos ¿Por dónde es? Que nos están tirando flashbangs Sería por allá Ah Me subo Voy Solo queda un bot ¿Por qué no voy? Ok Voy bien Es que voy súper bien Loco Sí Yo lo quería No importa Vamos ganando Mira ya tienen dos bots Pobrecitos Pobrecitos Ya tienen dos bots Con razón Estamos ganando Pero qué bueno Que les estamos ganando Porque son muy malos Con nosotros A ver Eh Le di Ah Qué mentira Ando bien Me puse plomo No Qué plomo Ando la verdad Ok Voy por aquí Voy por aquí Me arriesgo No importa Ok Sacamos el bot Ok Sí le había dado El bot Eh Sí le había dado Uy Eso Ok No sé No sé qué fue eso Pero bueno Ganamos Y no me maté nadie Qué rabia Vamos ganando Vamos ganando Ok Me voy a meter Me voy a Poner aquí Tres Dos Uno Y empieza Hacemos doble zoom A ver No Es que no hay que arriesgarnos A disparar Nada Ok Yo tengo la bomba Al parecer Parece No tengo nada No tengo nada No tengo nada He sentido Lo que digo No tengo nada Uy Me maté el de atrás Qué mentira Ok Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Rápido 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 Caballitos Que no sirves Ah No Y me atoro Aquí Quédate Qué buena Me lo mato Fue mi venganza Porque casi me mata Ok Ok Hay otro En cat Por aquí Es cat Sí Por aquí No le di Ahí está Ya le di Uh Se siente El enemigo Ok Vamos súper bien Eso me alegra Me van a dar Mucha experiencia Ok Vamos A ver Aunque nadie me acompañe Yo voy Porque yo me ando Poniendo bien pro Ok 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 Tenemos que checar Por aquí El amarillo Vino conmigo Él es bueno Ah Fue Flashbang No me lo hubiese Arruinado No le di Qué mal Ay Casi 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 Me mata No De dónde Me mató De dónde Qué mal Ok Tú puedes Hacerlo Dos bots Hace cuenta Que son dos Vatos Porque los bots Son Jugadores de la máquina Y pues También plomos Así que yo digo Que sí Lo puede hacer Vamos Tú puedes Ok Silencio Voy a Voy a Quedarme en silencio Le quería hacer musco No 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 Qué anda haciendo Qué anda haciendo Por favor Bueno Pues No Me voy a quejar Porque llevan Dos ganaditas Y no me importa Ok Nos compramos Esto Esto Nada Esto Ok Y vamos A Ir para acá A ver Casi Me lo mato Nada Vamos para Aquí Aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Bueno No Vamos por aquí No Ay Fea bomba No sabe elegir Caminos Sabios La cuerda Flo No le di Que mentira Ay No 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 Muérete No Me mató Me mató Cuántas llevo muertas Cuatro veces me llevo muertas Uy Achay Qué mal Loco Oye Eso es que la verdad Mátatelo Tú puedes Tú puedes Tú puedes No No se lo matan Sí 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 Aunque Pellieron por su parte De sacarse el auto ¿No? Tú puedes Tú puedes Ok La tiran Ah Ah Tú puedes A ver Es que Tú sí puedes Yo creo en ti Es que tú no crees en mí Bueno Bueno pues yo creo que aquí lo vamos a dejar Nos vemos en la siguiente parte Timo Gracias por ver el video.